Hola, yo soy Kenia, o Campo Nieves, y el día de hoy voy a entrevistar al señor Mario, que es un agente de ventas, y nos va a explicar cómo aplica las matemáticas en su trabajo. ¡Hay que recibirlo! ¡Bravo! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A qué se dedica? Bueno, soy agente de ventas. ¿Y cuál es su función? Bueno, mi función es el producto que mi empresa ofrece, ir a enseñarse a los proveedores para vendérselos. ¿Y en dónde aplico las matemáticas en el trabajo? Bueno, en el trabajo lo ocupo cuando ofrezco a mis proveedores, les ofrezco el producto, ellos me dicen las cantidades de piezas que van a pedir, o yo les ofrezco el margen de utilidad que les puede dejar. A los proveedores que no pagan al contado, que pagan a crédito, también se les saca un porcentaje, depende de los meses que tengan de crédito, es el precio que van a pagar. Mientras más corto sea el crédito, más barato es el precio que se les puedo dar. Mientras ellos exijan, bueno, ellos quieran el crédito más alto, el precio va a subir. En eso, básicamente, como en matemáticas, ofrecerle al proveedor el margen de utilidad que le puede dar cada producto, para que él vea las ganancias que puede tener su empresa. Y, por último, ¿qué consejo le daría a los chavos que no le dan importancia a las matemáticas? Bueno, el consejo que les daría es que se enfoquen en las matemáticas. Todos pensamos que no se ocupan, que estudiamos a cualquier cosa y no lo vamos a ocupar, pero al último, se ocupan en cualquier cosa de la vida, en cualquier oficio, en cualquier trabajo, lo vas a ocupar y denle importancia porque eso es básico. Bueno, muchas gracias, señor Mario, por su tiempo y agradecemos que haya aceptado la invitación. Ok, de nada.